Enraizado, muero en la matriz que es mi vida, camino absorta en las hojas cansadas, caídas. La vida transcurre oprimida, vencida, entre ramas obsoletas y troncos marchitos. Podrida, con el sabor abargo de noches, sin vida, en ese pozo oscuro en el que se incrustó mi esencia, mi vida. Insinúa la noche que saldría sin pies ni mirada altiva, me retuerzo de dolor y mis venas explotan de tanto arañar mi tumba. Llena de salvajes embravecidos en un espacio reducido, como las imágenes que recorro, casi ya, casi ya, sin vida. Durmiente, de Cecilia Valdivia Rivara En la voz de Ana Úlezla, desde La Rioja, Argentina En la voz de Ana Úlezla, desde La Rioja, Argentina Gracias.